¡Ajúa! Una gaita bien ramplona que la canten y se animen Esa de Chico Rodríguez y que barrio obrero sabrosa se entona Una gaita bien ramplona que la canten y se animen Esa de Chico Rodríguez y que barrio obrero sabrosa se entona Hace tiempo yo quería cantar una gueta buena Echa entre lago y palmera en esta hermosa tierra mía Como la cerveja mira y mi lula y alisfera Hace tiempo yo quería cantar una gueta buena Echa entre lago y palmera en esta hermosa tierra mía Como la cerveja mira y mi lula y alisfera Que tenga la poesía de Renato Luis Ferrer Y Jairo Gil poeta fiel, grandes amantes de la china mía Que tenga la poesía de Renato Luis Ferrer Y Jairo Gil poeta fiel, grandes amantes de la china mía Hace tiempo yo quería cantar una gueta buena Echa entre lago y palmera en esta hermosa tierra mía Como la cerveja mira y mi lula y alisfera Hace tiempo yo quería cantar una gueta buena Echa entre lago y palmera en esta hermosa tierra mía Como la cerveja mira y mi lula y alisfera Que la gaita sea la escuela donde jóvenes y niños Con gran amor y cariño la toquen y canten por mi Venezuela Que la gaita sea la escuela donde jóvenes y niños Con gran amor y cariño la toquen y canten por mi Venezuela Hace tiempo yo quería cantar una gueta buena Echa entre lago y palmera en esta hermosa tierra mía Como la cerveja mira y mi lula y alisfera Hace tiempo yo quería cantar una gueta buena Echa entre lago y palmera en esta hermosa tierra mía Como la cerveja mira y mi lula y alisfera Como la cerveja mira y mi lula y alisfera La guirreña